Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, 809-226-3353, que hable el pueblo, que hable la gente. El que quiera hablar, que diga qué es lo que está pasando. Que llame. Yo no entiendo esto, mire, yo no sé, yo estaré desconectado, la gente ve a uno que no está para el lado de un partido, pero es que lo que dice la encuesta, yo no puedo decir lo contrario, porque eso es lo que dice. Voy a decir que no, que esa encuestadora está hablando mentira. Ahora, yo lo que te digo es una cosa. Si usted como pueblo sabe que la situación no está como dice la encuesta, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Votar contrario. O llamar al medio de comunicación y decir, mira, José, eso no es así. Estás hablando mentira. La encuestadora está hablando mucha mentira porque la situación en el país es otra. Lo que se está viviendo con los artículos de la cadastra familiar es otra. Alguien me llamaba y me decía, José, todo está caro y es a nivel internacional, pero vamos a durar 100 años con esa cantaleta. Con la misma cantaleta. ¡Hola! José. Dígalo, señor. Por el 222 te mandé una nueva encuesta que tiran ahora. Publica esa. ¿Pero quién la hizo la encuesta? ¿Tú la tiran en el teléfono tuyo? Grupo Estrategic Grupo. ¿Tú lo vas a ver ahí? Vamos a verla ahora. Dí esa también. Déjame buscarla. Por el 222. Déjame buscarla. Déjame buscar una. Él dice que... ¿Quién está primero? ¡Hola! 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 José, David, buenas tardes. Buenas, hermano. Aquí de Desbrón, con un fresquito bien sabroso. Ok, qué bueno. Buena temperatura. David. David. Dime. Y es cierto que yo he escuchado en un informe que los chinos han evadido más de 100 mil millones de pesos. ¿Qué han? En lo largo de dos años. Que han evadido de impuestos más de 100 mil millones de pesos al país. No, 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 no. 100 mil millones de pesos, no. 500 millones. 500 millones de pesos, socio. Un mal cálculo ahí, a grosso modo. Esos son unas cuantas que han revisado. Faltan muchas más. Pero 100 mil millones, no, hermano. Es que el problema nada más no es con los chinos. Estamos cogiendo los chinos, que fueron los punteros en eso. Pero hay muchas empresas dominicanas metiendo en el rebote también. Hay que haber igualdad. Mandarlos para China a robarlos. ¿Y qué hacemos con los dominicanos que están evadiendo impuestos en este país? Fusilarlos. Meter los presos. Ah, meter los presos. O fusilarlos. Perfecto, así mismo. Aquí no hay lejanas, no hay peda de puente, mis hijos. Qué bonito. Estoy buscando la encuesta. Pero él me mandó la encuesta. Aquí lo que me mandó fue un video de una vaina bailando aquí. Conflicto de interés. Escándalo Monoriel Santiago. Eso es lo más reciente. Jael, Isa. Eso no sirve en pana. Nunca han servido. ¡Hola! Hola, José. ¿Cómo estás? Bien. José. Dígame. Oye, lo que te voy a decir. Si este pueblo se equivoca con este presidente que tenemos, que no da dominicano ni por adelante ni por atrás. Porque no tiene arraigo. Pero tu abuelo, tu bisabuelo, todos murieron aquí. Pero Doña Azula es de ahí, de la zona de esa banda iglesia. Socio, espera. Tomamos la clara. Muy querida. Hay una familia honorable. No se te vaya la boca con la gente seria. Óigame. Doña Azula, que es de donde él nació conectado del condón umbilical. ¿Es de ahí, de esa banda iglesia? El padre de Tamboril, querido, amado. Sí, Rafael Avidader. De ahí de Tamboril. Y la madre de la sierra. Porque llegaron aquí, ellos no dan dominicano por parte. Pero ¿cómo que? Porque Doña Azula es dominicana y vive ahí, ¿sabes? Vivía ahí, esa banda de iglesia. Ellos tienen sangre viva mesa. Nadie nega que él naciera aquí, sino su ascendencia no es dominicana. Es un extranjero. Maestro, pero aquí hay un hombre que el país entero está... Amigo, espérese. Pero aquí hay un hombre que el país entero está siguiendo ahora mismo, que le dicen el cobrador y el coreano. Él tiene doble nacionalidad. Nacionalidad coreana. ¡Helú! ¡Hola! ¡Habla! ¿Y qué es esto? ¡Helú! ¡Helú! José David, ¿cómo está? José David. ¡Horriana, española, bonito! Aquí trabajando por los cuadrantes, ahí que tenemos 80-20 para Luis, allá la demostración fue ayer, en 16 Santiago de Navilla, Puñal. Maestro, me espera, te digo, es una locura, me dice. No se va a vender lo que tiene la venda tapada, que todavía está ahí. Vea que el radio este te viene, pa' yo decir. Vea que el radio este te viene, pa' yo decir, vea que el 80 que va a sacar, y algo, y algo más. No 80. Se falta mucha gente por venderse todavía, que son como prostitutes, que se pueden ir a trabajar. Es que no está... Es que no está confiado. Es que no está confiado en la gente que van a comprar, no es la gente que va a ir a votar porque tiene que votar, por la estabilidad, porque el presidente bueno, por lo que sea. El que se vende se queda sentado. Ellos fueron a la juramentación. Pero ve... Van a las caravanas y ya. En Licea atravesaron el camión de Rubén. Y el camión de Rubén, yo quiero saber qué hacía el camión de Rubén en Licea ayer. Anunciando, promocionando a su presidente. Ay, si yo te presentara fotografía antes de llegar. A él está yendo bien. Démala que yo la paso. ¡Hola! Yo te voy a enseñar. Buenas tardes, mi madre. Buenas. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Por eso es que tienen tanto. Eso es lo que dice la encuesta, hermano. Eso es lo que dice. La encuesta dice que Luis tiene un 68. 68.2 de aceptación para que de primera vuelta. Ese es el mismo número o el porciento de rechazo que tiene Lionel. Casi un 70. Pero dice que va a quedar en segundo lugar. En su casa. ¡Hola! Buenas. Le preguntó a la gente si la cosa ha mejorado, las condiciones de vida del pueblo han mejorado. Y otra cosa, este gobierno ha endeudado en 40 mil millones de dólares prestados. Socio, socio, pero ¿cómo es que 40 mil millones está bien? Pero yo le compro esa, está bien. Pero ¿cómo el Estado sale a decir que ha reducido el déficit fiscal en este año solamente en 17 mil millones de pesos? Y ni la oposición ni nadie ha salido a enfrentar eso. Pues sabe que eso es politiquería del gobierno, que es lo que ha bajado. Pero ¿qué exija prueba entonces? ¡Hola! Buenas, señores. Yo creo que donde el PRM tiene más del 60% seguro, seguro, en todos los medios de este país. En los medios. En todos no, pero tiene una buena aceptación. Es una buena aceptación. Habla solo, se tiene miedo. Oye lo que dice el nuevo diario, el nuevo diario, Percio Maldonado y su grupo, Jaime Rincón, que ellos ya no van a publicar más encuestas. Ya. Parece que se jartaron de tantos cuartos que le dieron, publicando todas las encuestas que daban a Luis Sabinader por encima de un 55, que ahora que van a comenzar a aparecer algunas, que no lo van a dar, ¿verdad? De forma tan halagüeña como ellos esperan. ¿Cómo que van a aparecer algunas? Ellos no la van a publicar. ¿Pero cómo que van a aparecer algunas? Ellos no la van a publicar. ¿Cuándo es que van a salir esas encuestas? Se están curando en salud en el nuevo diario. Se le acabó los recursos a la CISA, que no ha vuelto a salir jamás en la vida. No, a quien le pagaba. Ah, sí. A quien le pagaba para que hicieran esos trabajos. Y a CISMA. La CISMA 2. Dime. Diga, a ver. ...de los 22 partidos que votaron en la sindicatura. Oye, David. Ahí está el dictado de cada uno lo que sacó. Oye, qué cosa, David. ¡Súmalo! Por eso, voto. ¡Súmalo, David! Que votó cada partido de los 22 que tiene Luis. ¡Súma todos esos votos! Más lo que sacó Luis. Para que tú veas. Te lo digo yo. Vamos a esperar. Te lo digo. ¡Sállate, hermano! Ya vamos a esperar el 19 de mayo. Yo no quiero ya hablar más de esto. No quiero hablar más de encuestas. Mire, 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 mire. El 19 de mayo va a definir lo que va a pasar en este país. Siempre ha sido así. Hay que esperar las votaciones. Pero hay que decirle algo. Y ojalá que permita que encuesta boca de urna. No, hombre, que suelten eso. Nunca se ha ido para nada. No, para ver lo que dijo la vicepresidenta, que a las 10 de la mañana ya hay media vuelta. En media vuelta, dijo Raquel Peña. Hay que analizar algo, mire. En las votaciones del 20 votó por el problema del coronavirus, la pandemia, todo eso. Menos de un 25% del total de los que estaban hábiles para votar. El PLD estaba cómodo y no quería contagiarse. Ahora, ahora en las municipales, hermano, hubo una extensión por encima del 60%. Solamente salían otra vez a votar López Regemita. Por encima del 60%. Entonces, lo que aquí votan. Entiendan eso. No hay manera de que saquen 3 millones de votos. En conclusión, lo que tú me estás diciendo es que los únicos que salen a votar en este país son López Regemita. Los que tuvieron el dinero e hicieron sus inversiones. No, no, hermano, no, hermano. Y compraron a todo el mundo. No, hermano. Como han seguido comprando a todo el mundo. No, hermano. Y ahí están las pruebas, ¿sí o no? Es que cada partido político tiene que arrengar su tropa. Y no hay un partido político mejor organizado que el PLD en este país. Hola. Habla. Buenas tardes, mis hermanos supernadores. Buenas. Una pregunta que yo quiero hacer. Tira para adelante, socio. Eso no tiene nada que ver con la senaduría, ¿verdad que no? ¿Cómo es? ¿El qué? Si un ejemplo hay segunda vuelta, eso no tiene nada que ver con la senaduría. No, no, no. El senador y el diputado que ganó no tienen nada que ver con segunda vuelta. La segunda vuelta es el área presidencial. Si el presidente no alcanzó el 50 más uno. Nos vemos en la segunda. En la segunda vuelta y ya. Y dice Francisco Javier García que no hay forma. Que se lo llevan en rana ahí. Sí, pero yo digo a ustedes que si la senaduría no tiene nada que ver con segunda vuelta. No tiene nada que ver, hermano. Ni senaduría ni diputación tiene que ver nada con segunda vuelta. Déjate de eso. Eso es cantidad de votos directos. No hay porcentaje. Hay cantidad de votos directos. Ok, gracias, porque tenía esa duda. Gracias. No, no, no. Tú te imaginas que segunda vuelta para diputados y senadores. No, hombre. Vamos a salir de esa gente rápido. En el día del sábado, la gente de Daniel Rivera y algunos diputados chipichapa de PRM andaban en Licea con el corre-corre y la diarrea encima. Buscando a la gente a la vice. Buscando donde poner, aunque sea un letrerito, porque parece ser que no tienen estructura en esa zona. Oye, ¿cómo que ellos ganaron a Licea y Almedio y arrasaron ahí? Justicia Social barrió en Licea y Almedio. Ah, pues, Julio César. Justicia Social, Domingo Almonte, Justicia Social y Julio César Valentín. Eso es PLD entonces y Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo estaba que se quedó. PLD, Fuerza del Pueblo, Justicia Social. Ayer, ayer. PRM no tiene nada que buscar en Licea entonces. El sábado, yo te voy a decir una cosa. El sábado hubo un lío en Licea. Los perrevistas andaban buscando donde clavarle los letreros a Daniel Rivera porque no había un letrero. Ay, no tiene estructura allá en Licea. ¿Y a quién tiene Daniel Rivera en Licea? ¿A quién tiene Daniel Rivera en Licea? Oye, te estoy diciendo que se andaban matando, buscando donde imprimir 50, 70 fiches rápidos para colocarlos, bajantes para ponerlos en las calles de Licea. Para que cuando la caravana pasara, ¿por qué él andaba en la caravana y viera que Daniel Rivera estaba ahí? ¿Viera alguna foto de Daniel Rivera? Mire, en ese mismo tenor de la publicidad en esta campaña electoral en Santiago, me extrañó que todavía, habiendo una ordenanza municipal en Santiago, que se prohíbe la colocación de afiches. En los postes del tendido eléctrico y árboles. En los postes. Y ya comenzó el PRM en Santiago. ¿Otra vez? A dos o tres días de asumir la administración municipal en este ayuntamiento. Ya comenzaron a ensuciar los postes del tendido eléctrico. Ya comenzaron en la 27 de febrero, en la parte este, a colocar cuadros. Pero atención, Ulises, controlen esos comandos de campaña. Comenzaron el viernes en la noche y amaneció toda esa ruta de la 27 de febrero rumbo a Tamborí. Llena de letreros. De los malditos cuadros, eso que eso está prohibido en Santiago. Hace años, hace siete, casi ocho años, que se prohibió eso. Un letrero así de ven paro, una vaina, no joda. Eso es ruido visual. No lo deben colocar. Contaminación visual. Contaminación visual. Wow. Ya comenzó el PRM. Atención, Ulises. A dos días, Ulises, de asumir. No se ve feo. Manden brigada. Atención, Abel. En los dos días que te quedan. Túmbale esa vaina. En la 27 de febrero. Túmbalo. Que digan que es retaliación política. Que digan lo que le dé su maldita gana. La ley está ahí. Hay ordenanza. Y es para ejecutarla. Y Ulises conoce la ley. Es que nadie le da instrucciones a los comandos de campaña del PRM en Santiago. O esos tigres salen a la loca. Mete vaina. Donde yo le dé la gana. Es que son diseñados para eso. Con una estructura de lado y lado. Son dos cuadros. Con una estructura de metal atornillada. Una vaina más fea que el diablo. Ya tú sabes. En el mismo medio. No joda. Llego esa. Que habla el pueblo. Que habla la gente. Abre ahí. Ponga esa. Ponga esa. Vamos a hablar con la gente. Hola. Se fue. 809-226-3353. Vía de comunicación con los opinadores. Habla. Programa número uno. Hola. Hola. Se está conectando él. Hola. Tira para adelante, socio. ¿Cómo está? Bien. Me alegro. Gracias. Señor David. Quiero para adelante, socio. Yo me pregunto, señor David. Bien. Baja el volumen. Lo que tienes que hacer antes de preguntarte. Baja el volumen allá. ¿Cómo es que Luis Sabinader va a hacer reforma fiscal después que gane? Con esta botadera de dinero que tiene comprando. Ah, no. Entonces sí saben gastar cuarto. A esto dice Luis Sabinader que lo mejor está por venir. Agárrense. El candidato a síndico de aquí, de, 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 que era candidato a síndico de aquí del PLD. ¿Usted sabe lo que es, señor? ¿Cómo se llama ese? Eso se llama, eh. Eso se llama. O sea, se me ha olvidado el nombre del pendejo. Pero ya, ya, ya. O el pendejo. ¿Ya lo compraron a ese también? Sí, 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 Javier, claro. Maestro, ¿y qué maldita necesidad de cuarto que tienen los PLD y los fupites en este país? Quedaron, quedaron endeudados, parece, José. Pero entonces, es que, ¿cómo usted se mete a una campaña electoral si usted no tiene cuarto? Vamos a despedir la transmisión a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. Saludos allá para Tony Parachi y todo su equipo. El sicario de la programación. Demasiado fuerte. Programando en vía contraria a Tony Parachi. Vamos a continuar con el pueblo. Que hable el pueblo. Que hable la gente. ¡Hola! ¡Habla! José, David, ¿cómo están? ¡Bien! José, pero yo no entiendo. Si el gobierno ya se siente ganado, yo entiendo que tienen una buena posición, sí, de verdad. Una buena... Ah, pues ya no hablemos más. ¡Sesenta y ocho! ¡Párate ahí! Si tú entiendes que ya ellos tienen una buena posición, ya te han dado ganado. La cosa de ellos gastar tanto dinero, tanto dinero en estas políticas... No quieren sobresaltos. Luis quiere imponer un récord en República Dominicana, presidente mejor valorado y el más votado en las elecciones. ¡A ese costo! No va a salir caro ese invento de Luis. Bueno, maestro, el poder es para usarlo y son ellos que lo tienen. Ahora mismo sí. ¿Qué usted le va a decir? Y han demostrado que... Que saben usarlo. Una muestra de eso es lo que están haciendo. Ahora, yo no sabía que en el PLD y en la Fuerza del Pueblo había tanta hambre de cuantos. No, que en el PRM había tanto dinero para gastar en compras. Ni había una necesidad tan grande dentro de los partidos políticos, porque yo te voy a decir una cosa, todavía yo tengo el dinero para comprar, pero para yo comprar tiene que haber algo a la venta. Se venden porque son vulgares. Pero ¿cómo puede ser que personas... Gente sin principios. No, 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 no. ¿Cómo que no puede ser? Con formación, pero sin principios. No, no, con formación, valores y principios políticos inculcados. Mentira, mentira. La fuerza del pueblo... Mentira. No, de la fuerza del pueblo no podemos decir eso ni del PLD. Ahí hay principios, ahí hay valores, ahí hay verdaderamente formación política. Y son los primeros que salieron a venderse. Entonces, ¿cómo usted me dice a mí que una gente que tiene valor, que tiene principios, hay tanta necesidad en esos partidos? No pudieron aguantar cuatro años fuera del poder, que tienen que salir a donde está el poder para poder sobrevivir. La gente de Leónel tiene más de ahí. Ya. Fuera. ¡Hola! Se acostumbraron a los huevos. 12 años. El Estado de Nueva York. Adelante. Adelante, Nueva York. Únase a la protesta, señor, de los 10 dólares. Para decirle, bueno, eso lo saben ustedes, que no importa quién gane en las elecciones, el que no va a ganar va a ser el pueblo. El pueblo dominicano está huérfano de un líder, de un líder pro pueblo. Eso es lo que no hace falta. Estamos entrampados por estos farsantes. El señor no está creado para eso. Estamos huérfano de un líder pro pueblo. No nos engañemos a Binader, Leónel, toda esa gente representan a los que en realidad gobiernan al país, la oligarquía dominicana. Muchas gracias y que tengan buen día. La oligarquía dominicana dice... Lo que hay que pedirle a la diápora es que se unan a la protesta para la eliminación de los 10 dólares. Únase a eso. No llamen aquí a los programas, únase a la protesta. Eso es algo concreto. Que hay que quitarlo de ahí. Que Luis lo prometió. Y no lo ha podido quitar. En campaña. ¡Hola! ¡Habla! La política está ganando. Y el político de arriba dijo, no sacan un senador. Y no lo sacan sin gastar un chile. Y ahora gastan miles y miles y miles de millones. Va a ser lo mismo que hizo Hipólito. Pero que Hipólito compró su congreso, hermano. Y el PLN compró su congreso. Todo que llega y compra su congreso. Si no lo sacan, entonces tú eres la cuenta de los votos. Y tienen que gastar tanto cuartos. Maestro. Gracias. Él tiene síntomas inquietistas, ¿es verdad? Sí, 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 muchachos. Yo quisiera que llegara un inquietista al poder. ¿Aquí? Aquí. No, aquí no se va a ver eso, muchachos. No, no, yo quisiera que llegara uno. Gracias a la divinidad que nos mandó a Balaguer que impidió que subieran al poder los comunistas. A un vampiro. En los años 60 y 70. Se chupó la sangre. Gracias. Que los hombres y mujeres. Gracias. Que evitó eso. No aplaudo la muerte. Un asesino. Ni el baño de sangre, pero gracias. Pero usted lo está aplaudiendo con eso. No, jamás. No está aplaudiendo 12 años de oscuridad, de luto, de llanto de un pueblo que vio a enterrar sus hijos. Hombres y mujeres valiosos en este país. Hombres sobre la tierra tienen luces y sombras. Sí. Y más cuando tú eres quien gobierna. Pero qué sombra tuvo Balaguer. ¡Ey! 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 Un récord, un récord de ladrones, de comprar gente. ¡Ay! El récord, el récord que te dijo, José. Pero, maestro, critiquen el que se está vendiendo también. Que se venden por libra como chivo. Se están vendiendo como la carne de pollo. Por libra. Por libra. Atajo, atajo. Es una diarrea de compra que hay en el país. Pero es verdad, pero para comprar hay gente que se está vendiendo. ¡Tiembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. ¡Atención, todos los que se están vendiendo! ¡Si les falta valor, cojan para acá! Estamos así, vean. ¡Tin B! Pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Yo no creo que ustedes ninguno califique para allá, allí. ¿A dónde más llegan? ¡Atención, Silvio Durán! ¡Ay, coño, Silvio, mi hermano! Yo creo que Silvio está medio malo. Hay que dejarlo quieto. ¿De verdad? Sí, hay que dejarlo quieto. ¿Es enfermito? Sí. ¿Es enfermo? Porque malo ha sido siempre. Vamos a la pausa, volvemos ahora. ¡Dale! ¡Dale!